Hola a todos, ¿cómo están? Soy LuisB436. En esta ocasión les traigo el tercer tuneo del DLC Ejecutivo y Otros Criminales en el cual voy a tunear este auto espectacular que en la vida real parece un Shelby Cobra, pero aquí se llama de clase malva. Así que bueno, vamos a ver qué le podemos hacer a este vehículo. Les recomiendo chicos que miren este video en alta definición para no perderse ningún detalle del mismo. Como también les invito a que miren la descripción del canal donde van a poder encontrar el acceso a mi Twitter, a mi Facebook, como también van a poder encontrar el acceso a la tienda y al canal secundario de Minecraft para que lo puedan disfrutar. Bueno, vamos a proceder a ver el vehículo. Vamos a hacerle un blindaje del 40% al vehículo. Yo creo que este vehículo va a estar espectacular. Le vamos a poner unos frenos de calle. Me encantan muy mucho. Sinceramente los últimos tuneos que hemos estado haciendo se ven bastante, bastante espectaculares. Bueno, vamos a hacerle un eco nivel 2 al motor. Le vamos a poner unos escapes de gran diámetro. Una cosa de esos bien grandes y bien espectaculares. Vamos a ver el capó de alto rendimiento. Con toma de aire secundario. De alto rendimiento secundario. Vamos a ver, me parece que voy a meterle algo de alto rendimiento. Algo que se vea bueno y se vea bastante espectacular. Clackson, le vamos a poner... Capaz vamos a ver unos bucles que sea buenos. No, no le da al auto. No le da. Ahora, vamos a ver si encontramos alguno. Le vamos a poner el de la poli. No le queda muy bien a un coche de estos, pero le vamos a poner el de la poli. Le vamos a poner los faros de xenon. Le vamos a poner el kit de neón, pero se lo vamos a dejar sin color hasta poder elegir el color ya del vehículo, el que va a quedar definitivo. Perdido, yo lo tengo. La matrícula, la clásica y amarilla sobre negro. La pintura, la vamos a dejar enseguida. El techo, sin techo. Eso es lo que yo quería ver. Que sin techo se va a ver espectacular. No, venden no, si lo acabo de comprar. Así que bueno, vamos a hacer la suspensión callejera. Bueno, en realidad no lo acabo de comprar. Lo he comprado hace un tempito, pero ahora lo estoy tuneando. Así que bueno, le vamos a poner una transmisión de calle. Mejor lo clareamos porque pasamos. Las ruedas, le vamos a poner un tipo de ruedas. Si tiene que ser un super deportivo. Y van a ser, vamos a ver qué ruedas le metemos. Tiene que ser algo con rayos, algo bien grosso y bien bueno. Ya que es un super auto. No, no, eso está todo rojo. Ahí está, vamos a poner. Será el flash beep. Le vamos a poner... Tipo de rueda, ya la pusimos. Neumático. Vamos a poner el diseño del neumático. Por defecto, no. Le vamos a poner un personalizado para que sea algo más espectacular. Como también le vamos a poner neumáticos antibalas. Para que este vehículo ya no nos pinche la rueda de la poli. Igual al tener no techo, nos van a reventar la cabeza más que los neumáticos. Las ventanillas no tiene, pero la vamos a poner igual. Le vamos a poner oscuro. Bien, vamos a lo que tenemos que ir más importante que es la pintura. Vamos a ir al emblema de la crew. Crew, por supuesto que va a tener el emblema de Crew. Porque si no, ¿cómo van a saber que es el auto de D-86 si no van a ver el logo de la crew? También chicos, les aprovecho de invitarles a que se unan a la crew de D-86. Actualmente somos más de 11 miembros. Jugamos a varias plataformas de Play 4, PC, Play 3, hay de todos. Entonces sería bueno que si se quieren sumar, estén bienvenidos. Van a poder tener esa remera roja. Y van a poder usar el logo de D-86 en sus autos. Y también si quieren participar en los gameplay, por supuesto. A ver, le vamos a poner un metalizado. A ver, ¿qué es lo que tiene? Ah, bueno. Yo sé lo que voy a hacer. Le voy a meter un blanco. Bueno, es mucho lo que tiene para irse de oportunidad al auto. Entonces le voy a poner un blanquito hielo. Pero el auto no lo voy a dejar así. En sí, ahora yo voy a meter el color principal. Y me van a ayudar a elegir... Eh... Miren, el negro queda, eh. Queda muy lindo el negro. Pero le vamos a ver si nos queda mejor otro color para el vehículo. Miren, ese. No me gusta mucho. Ese le queda bonito, pero a este le queda más espectacular. Pero, no sé. No sé. No sé, no sé. Amarillo. Me gustaría que pase un azulcito. A ver si le podemos poner... Miren, miren, miren eso. Va a quedar lindo. Es un lindo color. Y con el... Vamos a poner eso. Vamos a poner eso. Flipa. Espera, vamos a ver lo que es. ¿Se ponemos verde? Yo no tengo ninguna de estas roquitas verde. Me gustaría. Verde, dije. La violeta. Me pasa el verde. Verde. A ver. Un Shelby Cobra verde. Combina, eh. Muy bueno, es muy italiano los colores, pero queda bonito. Oh, bueno. Van a pasar todos los vehículos cuando yo estoy grabando. Siempre pasa lo mejor. Vamos a poner el azul. Pero, ¿pero qué? Encima pasa en reversa el bendito camión y lo... Me coigo. Pasan para adelante. Pasan para atrás. Todo para llenarme los gameplays. Ay, Dios. Bueno, ahí para tranquilizar. Plus. Le vamos a poner el aquí de neón, el color... Rojo. Le vamos a poner también... El... Ahora vamos a pasar para adelante. Me caigo la... Con el... Con el... Con el coso rojo. Muy bueno, miren esto. Cada vez está más espectacular. Si no fuera por el auto... Que está... El micro que está... No, el micro tampoco. El camión que está pasando... Todo sería genial. Bueno, le vamos a poner humo blanco que ya lo tiene de fábrica. Vamos a ver qué tal quedó nuestro hermoso Shelby Cobra... O... Mamba. Será por Cobra Mamba. No sé. Pero de que se ve bonito... Se ve bonito. Incontrolable también. Sinceramente... Creía que el otro auto... Se ve muy espectacular. Vamos a aprovechar... E ir a la casa. A la casa nueva que he comprado. ¡No, choqué! Siempre lo mismo disparo. Vamos a la casa. La casa que tenemos nueva. Sí, aprovecho y les muestro algo de los coches que tenemos. Lo que vamos a hacer con ellos. Bueno, algo por lo menos para que ustedes ya vayan viendo. Si no han visto los demás videos, les recomiendo que miren el canal. Busquen los del DLC. Este DLC porque están bastante muy bien tuneados. Pero todas las autos tienen que venir dispar. Tranquilo. Bueno. ¿No se dan cuenta que el recién acabó de tener el auto? Bueno, por eso está en la... A ver. ¿Una mancha? Uy, qué va. Es pura estética este auto. Es el auto más caro que hay de este DLC. Y el más costuvo. Bien. Ya estamos cerca de la casa. Es aquella casa que está allá. Colgando sobre unos pilotes. Bueno, esa es la casa. Ah, y sobre el logo encima. Así que no rompe. También chicos, si quieren usar, tener la camiseta con el logo de D86, la pueden adquirir en la tienda del canal. Y otros unos días ya voy a empezar a usar la camiseta. Igual recuerden que estos videos los estoy todos grabando un día después de que salió el DLC. Así que espero que lo puedan ver pronto. Igual voy subiendo un video por día. Así que estoy grabando porque ustedes como sabrán tengo muchos problemas con mi conexión a internet. Entonces como no quiero dejarlos sin videos, prefiero grabarlos entonces que ustedes ya por lo menos los tengan. Ya voy a empezar a hacer videos todos los días y algunos en vivo un poquito más adelante. Sinceramente, sinceramente, cuando ya tengo un poquito mejor de conexión. Sinceramente porque no está muy buena la conexión, entonces bueno. Los autos que he tuneado hasta ahora son este, que está espectacular como un verano. Ese. El que es el Jaffer, el otro el Noyente creo. Este ahora que acabo de tunear. Me faltan estos autos que el próximo capaz, no sé si este, pero voy a tunear posiblemente a aquella camioneta. Todos estos vehículos son blindados. A excepción de estos que bueno, los tengo que blindar yo personalmente. Así que bueno chicos, espero que si les ha gustado el video, den una manito arriba por favor. Que ayuda mucho para que muchos más puedan ver este video. Suscríbanse al canal. Den like. Como les dije. Comenten todo lo que quieran que yo respondo todo. Critiquen lo que tengan que criticar. Que me ayude a crecer y pueda aprender más sobre este espectacular juego que es GTA V Online. Nos vemos. Espero que estén bien. Chau chau.